Por qué me enamoré, traigo mi vida sin conocer, la mentira del sol, que se baila sin voz. Suele reconocer, suele equivocar, si duele saber, si es mejor, aunque al principio me perdí. Las penas de ti, siempre me hiciste, como hiciste, porque siempre estuve equivocada, y no lo quise ver. Porque yo por ti la vida brasa, porque todo lo que empieza ya va, porque nunca tuve más razón de él, para estar sin él. Con tu fuerza, tomar decisión, porque se quedaba dueño, y pude entender, y a esta mujer, siempre la hiciste, inmensa me, es triste. ¡Qué bárbara, qué bárbara! ¡Bravo, bravo, bravo!